Amigos, bienvenidos. Esto es el repaso. Y lo llamamos así porque volvemos al evangelio del domingo pasado. Lo repasamos. Y en ese repaso lo que hacemos es tomar un versículo o una parte de un versículo y a través de una sencilla melodía tratamos de que esa palabra entre más profundamente en nosotros. Eso es lo que hacemos. Pero hay una sorpresa especial. Eso es lo que hacemos siempre en este programa, pero hoy hay una sorpresa especial. Y es que las melodías que ustedes han escuchado en los anteriores programas, melodías muy sencillas, nada sofisticadas, son melodías pues que el señor me ha inspirado. Pero hoy vamos a tomar una melodía que no es mía. Y si te sirve de pista, te puedo decir quién es el compositor. Es muy sencilla. Se llama la melodía. No, no te digo cómo se llama la melodía, pero te digo cómo se llama el compositor. Se llama Daniel Polly. Y te invito a que escuches lo que vamos a cantar. Pero antes de eso, te invito a que hagamos una pequeña oración. Vamos a pedirle a la Virgen Santísima que nos ayude con el don de la oración, el don de pedir el Espíritu Santo. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, ahora sí vamos con nuestro texto y con esa melodía que ya les dije que no la compuse yo. Es una melodía muy sencilla, muy conocida, muy bonita y, como me gustan a mí, muy contagiosa. Mira cómo suena. Jopistos en el ajisto, caien poloestin. Jopistos en el ajisto, caien poloestin. No me vas a decir que eso está difícil porque no está difícil. No está difícil. Es una melodía que tú has oído en español y, de hecho, he tomado esa melodía porque corresponde a este texto que es del versículo 10 del capítulo 16 de San Lucas. Aquí tienes la transliteración. Jopistos en el ajisto, caien poloestin. 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 Ya identificaste la melodía. Te suena con toda probabilidad. Si tú eres católico, te tiene que sonar esa melodía. Jopistos. Jopistos es una palabra que también te tiene que sonar. Jopistos viene de pisteuo, pisteuo es creer, pistis es fe. Entonces, el Jopistos, ¿quién es? Jopistos es el fiel, es el que es de fiar. Jopistos, el que es de fiar, el que es fiel. ¿Ah? ¿Ya viene la melodía? Opistos. En el ajisto. Kay en poloestin. Polo. Polo, te digo, es lo contrario de el ajisto. En el ajisto, en lo pequeño. En polo. En polo. Por ejemplo, polucarpos. Mucho fruto. Mucho fruto. Entonces, aquí tienes polo, es mucho. Opistos en el ajisto. Kay en poloestin. El que es fiel, en lo poco. Kay también, en lo mucho, es. Bueno, la canción dice, Si soy fiel en lo poco, Él me dará. ¿Cómo es? Él me dará más, ¿no? ¿Ves lo que dice la canción? Pues es muy parecido a esto. Opistos en el ajisto. El que es fiel, en lo poco. Kay en poloestin. Es fiel, en lo mucho. ¿Cantamos? Opistos en el ajisto. Kay en poloestin. Opistos en el ajisto. Kay en poloestin. Opistos en el ajisto. Kay en poloestin. Opistos en el ajisto. Opistos en el ajisto. Kay en poloestin. El que es fiel, que es fiel, que es de fiar, en lo poco. También, en lo mucho, es de fiar. Si soy fiel en lo poco, Él me dará más. Él me dará más. Y efectivamente, porque si somos fieles en lo poco, pues también seremos fieles en lo mucho. Y explicábamos en nuestro programa de exégesis del sábado pasado, explicábamos por qué. Porque tú no tienes dos corazones. Porque el corazón con el que tú respondes a las cosas pequeñas es el mismo corazón con el que respondes a las cosas grandes. Bueno, pues que Dios te bendiga y que todos seamos fieles. ¿Será que somos capaces de cantarlo así sin mirar? Pues claro que sí. Opistos en el ajisto. Kay en poloestin. 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 Que Dios te bendiga. Estamos en contacto. Dios te guarde. Dios te bendiga. 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 Dios te bendiga.